El Eviso presenta desde el Salón Ixtapa del Hotel OVNI en Ixtapas y Guatanejo, en el Estado de Guerrero, el certamen Pasos a la Fama, señorita Dorian Gray, 1991. Fimir a la Fama y Casta Sierra Blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 Sofía Cruz Valdivieso de Campeche prefiere la tranquilidad del golf. Aquí en Ixtapa está uno de los cuatro campos de 18 hoyos que hay en el país. Fue trazado por Robert Trent Jones, quien se ha encargado de diseñar algunos de los más importantes del mundo. Este es el Boulevard Ixtapa. Sobre sus dos kilómetros de largo está la zona hotelera, que por cierto, estos días ha tenido mucho movimiento. Y como no, la presencia de las 32 concursantes es un atractivo extra. Por aquí está nuestro hotel anfitrión, el Omni Ixtapa. Se inauguró hace solo dos años. Es categoría 5 estrellas. Tiene 281 habitaciones, todas con vista al mar. Tres restaurantes, lobby bar, salones para banquetes y convenciones, salón de belleza y hasta guardería. Es de lo más completo. Allá atrás, en el área de la alberca, están las representantes de Coahuila, Colima, Chiapas y Chihuahua. Ella es Laura Adela Gil, de Coahuila. Por fin se le hizo jugar un partido de ping-pong con una de sus compañeras. Según se ve, lleva ventaja sobre su contrincante. En la alberca está Amparo Elizondo, de Colima. Se prepara para dar una muestra de cómo debe jugarse el pool volleyball, o sea, el volley en piscina. Veamos. Bien por ella. La señorita Chiapas, Miriam Hernández, decidió asolearse un poquito. Qué bueno que aprovechó la oportunidad para adorar la piel. Sonia Varela, del estado de Chihuahua, se bronceó esta mañana. Por eso mejor se fue a caminar por los jardines del hotel. Son bonitos, ¿verdad? Tanto que hasta la inspiraron y se animó a pintar algunas figuras de cerámica, de las que hacen los artesanos guerrerenses. Es buena terapia para los nervios del concurso. Se han dado cuenta que a la mayoría de las concursantes les gusta hacer actividades al aire libre en contacto con la naturaleza. Esto es muy bueno, tanto para la salud física como mental. Creemos que a las señoritas Distrito Federal, Durango, Estado de México y Guanajuato, les gusta hacer esto. Yanín Flores, del Distrito Federal, disfruta mucho los paseos a caballo a orilla del mar, contemplando el atardecer. Aquí en Ixtapa las puestas de sol son muy románticas. Vamos ahora con la señorita Durango, María de la Luz Escobar. Está a la mitad de un emocionante set de tenis. A lo mejor tenemos a una Martina Navratilova en Ciernes. Ella es Sofía Barrero, del Estado de México. El voleibol playero es uno de sus deportes favoritos. Lo practica seguido para mantenerse en forma. Cintia Hernández es de Guanajuato. Se armó de valor para dar la vuelta en Parachut. Nunca lo había hecho. La pobrecita se moría de miedo, pero dijo, ahora es cuando, y se lanzó a la aventura. Le gustó tanto que luego no quería bajarse. Desde lo alto pudo admirar lo hermosa que es la bahía, la zona hotelera, la costera. Y precisamente en el boulevard se encuentran las señoritas Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Michoacán, que después de unos mensajes vamos con ellas para ver qué es lo que están haciendo. Ya estamos en la costera y nos encontramos a Tania Leticia Adán, de Guerrero, del Estado Anfitrión. Tania resultó ser fanática de la alta velocidad. Bueno, no muy alta. Por eso, en vez de una de esas motocicletas superpotentes, de las que uno no se venía el polvo, rentó esta mini motoneta y se fue con sus compañeras a recorrer la zona. Era de esperarse que este centro comercial les llamara la atención. Como a todas nos pasa, el solo pensar en ir de compras nos deja como hipnotizadas. Por algo dicen que una mujer es más peligrosa con una tarjeta de crédito que con una ametralladora. Aquí hay tiendas de marca muy importantes, desde joyerías y boutiques hasta de decoración y artículos deportivos. Mónica Zúñiga, de Hidalgo, se ha dado vuelo comprando, aunque su cuenta quede en ceros. Muy cerca está el mercado turístico Ixtapa, en el que se han reunido más de 100 familias de artesanos y comerciantes que se ganan la vida honradamente, vendiendo sus trabajos de madera, plata, papel maché, concha nácar y jade, en casi 150 locales. Qué bueno que se han tomado las mismas medidas que en Acapulco. Así, el turista ya no encuentra vendedores ambulantes en las playas y estos no tienen que andar de sol a sol viendo quién les compra. El que quiera comprar algo viene aquí directamente. Es lo mejor para todos. Esta gama de materiales, texturas y colores nos habla del gran valor que tienen las manos y la sensibilidad de la gente guerrerense. Nada más pregúntenle a Susana Quintana, de Jalisco, que ha pasado lo que va del día admirando todas estas bellezas artesanales. Ixtapa resulta muy atractivo para quienes se han reunido más. Quienes son de buen comer. Hay una amplia variedad de restaurantes, desde los más típicos hasta los de altas especialidades internacionales. Podemos encontrar comida española, italiana, árabe, china, francesa y japonesa. A propósito, el sushi y el tepanyaki me enloquecen. Y parece que a estas cuatro concursantes también, porque en cuanto llegó la hora de la comida se fueron al Villa Sakura. Su jardín principal es reproducción de uno típicamente japonés. Miren qué hermoso. ¿Ya se fijaron en los animales que tienen aquí? Caimanes, halcones, tortugas, una pareja de ocelotes y un simpático mono araña. ¿Qué hacen aquí? Ah, pues es que también se trata de un hospital para animales. Sucede que el dueño David Mateos es amante de la naturaleza. Por eso, él y sus colaboradores organizan expediciones por las islas en busca de animales enfermos o que han quedado desamparados luego de ser heridos por algún cazador. Y los traen aquí. Los curan y luego los regresan a su hábitat natural. Qué labor tan noble, ¿verdad? Ya adentro, la señorita Michoacán, Wendy Lee Murillo, dio una grata sorpresa. Es una chef experta en platillos japoneses. O al menos eso dijo. Luego veremos qué opinan las concursantes que tuvieron que comer lo que preparó. Estos días han sido de mucho trabajo. Nos hemos ido a diferentes locaciones a grabar y la verdad a veces es muy pesado porque nos pasamos mucho tiempo bajo el rayo del sol. Hay veces que la sede es insoportable. Para calmarla, las participantes prefieren tomar el refresco dietético de mayor prestigio, que contiene el endulzante natural de fama mundial que no les aumenta ni un gramo y hacen a un lado las bebidas regulares con azúcar. Ustedes saben, para luego no subir esos latosos kilitos que son tan difíciles de eliminar, también deben de tener un cuidado especial de su cabello y de su piel. El agua de mar y los rayos solares los maltrata como no tienen idea. Lo bueno es que todas ellas como jóvenes que saben mantener su buena imagen ya conocen los pasos que hay que seguir para tenerlos en perfecto estado. Ni hablar, se nota, ¿verdad? Una de las excursiones más solicitadas por los turistas es la que va a la isla de Ixtapa, que recibe de 600 a 800 visitantes al día. Vamos a conocerla. Originalmente se llamó Isla Grande. De hecho, así está registrada en las cartas de navegación. Vean qué paisajes, son únicos. Por aquí, la profundidad media es de unos 15 metros. Es un sitio perfecto para la pesca deportiva y el buceo. Un atractivo importante de la isla es la comida a base de pescados y mariscos a precios muy bajos. Aquí en el Marlín, por ejemplo, se preparan más de 20 especialidades. La mariscada, pulpos, langostas, langostinos, ceviche, hasta este filete Marlín, al horno con especias y queso. Las tiritas de pescado cocido en limón y cebolla morada, algo así como el sashimi japonés y el pescado a la talla que está, mmm. Puede ser dorado, huachinango, pez sierra, atún o pargo. Se abre, se condimenta y se asa a las brasas. Es delicioso. Carmen Verónica Rodríguez, del estado de Morelos, organizó con don Pedro Serrano, el propietario de este restaurante, una muestra gastronómica con todos esos platillos. Tardaron más en poner las mesas que lo que las participantes y el equipo de producción tardaron en acabar con ellos. No era para menos. Esta isla tiene cuatro playas. La que estamos viendo es la del Coachalalate. Se llama así porque en ella abunda el árbol de ese nombre, el cual, según los isleños, tiene propiedades medicinales. Dicen que el té de Coachalalate ayuda a aminorar los problemas de gastritis y las molestias de las úlceras. También hay copales, de los que se extraen resinas aromáticas y varias clases de cactus. Por aquí vemos a Liliana González de Nayarit. La playa principal es la de Varadero, en la que hasta hace unos 10 o 12 años abundaba la tortuga Carey. Pero su casa descontrolada la llevó al borde de la extinción. Se sacaban hasta 11 toneladas diarias. Por fortuna, se aplicaron las medidas pertinentes y gracias a la veda, se logró salvar la especie. Ojalá que pronto podamos verlas de nuevo nadando por ahí. Y que quienes las capturaban o robaban sus huevos para venderlos, hayan aprendido la lección y las respeten y protejan por el bien del orden ecológico. Y claro, el de todos nosotros. Acá tenemos a Lourdes Verónica González de Nuevo León. Es hábil para conducir jet ski. Teresa de Jesús Hernández de Oaxaca no se animó a seguirla y prefirió algo, digamos, menos agitado. Así que se subió al triciclo acuático. Por este lado de la isla vemos también al sexto grupo de cuatro participantes. Son las señoritas Puebla, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí, que se divierten paseando en una banana, que las traía, como dice Garibaldi, que sube y que baja. Hay que tener mucho cuidado para no caer al agua. Ella es María Hilda Bustillos de Puebla. De Querétaro teníamos a Loreley Violante, quien luego del ajetreo mejor se fue a navegar en esta lancha doble. Lamentablemente, Loreley tuvo que ser sometida a una operación de apendicitis, por lo que estará en reposo por varias semanas. Como ustedes comprenderán, dejó el certamen. Ojalá que pronto esté bien y siga tan dinámica como hasta ahora. En su lugar tenemos a Rosangélica Martínez. En poco tiempo se ha acoplado al resto del grupo. Al igual que a todas, les deseamos mucha suerte. De Quintana Roo tenemos a nuestra amiga Selene Erosa. Nos impresionó su estilo para los clavados. Quisimos visitar Playa Escondida, que es la tercera de la isla. Pero estaba tan escondida que no vimos con ella. No, no es cierto. Lo que pasa es que es de difícil acceso. Por eso se llama así. Vamos ahora a Playa Coral. Allá está Angélica María Escobar, de San Luis Potosí. Quedó encantada, porque vio que este lugar es excelente para esnorkelear y bucear. Tiene unos arrecifes de cuento. Con estas imágenes nos despedimos de la isla de Ixtapa, que se caracteriza por tener muchos acantilados y cavernas. Las leyendas dicen que fueron refugios de piratas, por lo que se cree que en ellas hay un gran tesoro. Pero bueno, esas son historias. La realidad es otra. Bien vale la pena hacer el viajecito hasta acá, porque el verdadero tesoro es el contacto con la naturaleza. ¿Verdad? Ahora nos vamos a navegar en un moderno trimarán conocido como Rainbow o Arcoiris. Suelten las velas, eleven anclas y al mar, en compañía de las señoritas Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. Allá al fondo podemos ver la playa de la madera. ¿Saben por qué se llama así? Déjenme contarles. Antiguamente, este fue el centro de operaciones de un gran aserradero que explotaba las maderas preciosas de por acá, como el bocote, el cedro y la caoba. Aquí se cargaban los barcos que las llevaban hasta Europa. Precisamente en la madera encontramos a la señorita Sinaloa, Leticia Coppel. ¡Gracias! ¡Gracias! En la playa municipal de Siguatanejo está este muelle de atraco para embarcaciones de pesca deportiva. Esta zona es un verdadero paraíso para los aficionados a la pesca del pez vela. Desde 1984, cada mes de mayo, durante la primera semana se organiza el Torneo Internacional de Pesca de Pez Vela. Vienen decenas de competidores de diversas partes del mundo. Seguramente nunca vieron una participante como Mónica Monreal de Sonora. Mónica Monreal de Pesca de Pez Vela 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 Hace muchos años una fuerte tempestad provocó el naufragio de un galeón chino de los conocidos como Naos, que venía cargado de sedas y ropas finas. Al hundirse el barco, las prendas flotaron por toda esta playa hasta que se las llevó la marea o se fueron al fondo. Por eso, este lugar se conoce como La Ropa. Por aquí está Viviana Guerrero, del estado de Tabasco, quien quiso probar suerte y se fue en el Rainbow a ver qué pesca. Estas aguas de las más hermosas, tranquilas y limpias de este centro turístico se recomiendan para esa actividad, así como para la natación. Adelante podemos ver la playa de las Gatas. A pocos metros de la orilla están los restos de una sencilla estructura prehispánica de rocas y coral. Un rompeolas construido por órdenes del rey Calzonsin, uno de los últimos emperadores de la cultura tarasca, que floreció en el estado vecino de Michoacán. Este dique alejaba a los tiburones que merodeaban por aquí, pero no tengan miedo, aparte de que ya no existen por estos rumbos, se trataba de escualos muy graciosos. No tenían dientes y estaban dotados con largos bigotes. Imagínense, tiburones chimuelos y mostachones. Eso no es todo. Además, les gustaba juguetear con los bañistas. Por eso se les identificaba como tiburones gato. De ahí viene el nombre de la playa Las Gatas. En un extremo de esta gigantesca alberca de agua de mar, hay unos manglares impresionantes. Algunos llegan a crecer hasta cuatro metros. Entre ellos vemos a la señorita Tamaulipas, Cecilia Canales. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabían que Ixtapa y Siguatanejo son destinos de grandes cruceros? Pues sí, la temporada fuerte es de octubre a febrero, es decir, de otoño a invierno. Se han registrado hasta 150 llegadas al mes. A las amigas de Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, les tocó admirar una de esas enormes naves. Ileana Fernández de Tlaxcala visitó Contramar, una bahía de rocas calizas muy tranquila. Es tan pacífica y sus aguas tan cristalinas que a Ileana se le antojó hacer esto. ¡Qué rico chapuzón, ¿verdad? Pasando Contramar está Puerto Mío, que forma parte de un macro desarrollo turístico en el que varios empresarios mexicanos, con el apoyo del gobierno del estado, construyen un parador para 150 yates. Tendrá todos los servicios de un condo hotel. Sus suites, todas diferentes entre sí, son comodísimas. La ambientación es 100% mexicana. Miren qué bonito. Junto a la alberca está María de los Ángeles López, del estado de Veracruz. Junto a la alberca está María de los Ángeles López. También en la alberca, pero con la playa rocosa del Morro Viejo al fondo, vemos a Marisol Aguilar de Yucatán. Marisol Aguilar de la alberca estárán y a Marisol Aguilar de la Alberca. Marisol Aguilar de la Alberca estárán y a Marisol Aguilar de la Alberca. Y en uno de los pasillos de este desarrollo, Verónica Ived Hernández de Zacatecas. ¿Qué les ha parecido Ixtapa y Siguatanejo? ¿Verdad que dan ganas de venirse para acá? No lo piensen dos veces y tráiganse a la familia, pero mientras lo pueden disfrutar a través de sus pantallas de televisión. Les recuerdo que estamos en el certamen Pasos a la Fama 1991. Volvemos en un momento. Las 32 concursantes se llevan tan bien que decidieron reunirse e irse a cenar a un restaurante típico español. ¡Qué sorpresa! ¡Qué guapas están todas! ¡La verdad no me lo esperaba! ¡Qué bellas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Lulú! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¡Qué guapas están todas! Oye, a ver, platícanos. ¿Cómo te fue en Mis Mundo? Pues en Mis Mundo nos fue muy bien. A México quedó en tercer lugar de continente. Ya saben que Dorian Gray te da esa oportunidad al ganar. Es fabuloso, ¿no les encantaría? ¡Claro! ¿Verdad que sí? Sí, es muy bonito el poder ir y representar a tu país. Es fabuloso. Oye, qué increíble. Y como señorita Dorian Gray, ¿has viajado mucho? Como señorita Dorian Gray recorres toda o casi toda la República Mexicana. Y eso es muy lindo porque pruebas todas las comidas que pueda haber en tu misma tierra. Convives con la gente de tu país. Llego a conocer más México. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí que quieran hacerme? ¿Por qué no nos das un consejo? Un consejo, que sean ustedes mismas. De verdad, es muy bonito cuando llegan al final de todo esto y se sienten satisfechas de que hicieron todo lo posible de ustedes mismas. ¿Sí? Que no pierdan esa sencillez, que todos estos eventos, estas grabaciones, fiestas, convivencias, hagan que no pierdan esa esencia. Así que estén muy pendientes de ser ustedes mismas y así radiar su felicidad y alegría. María, a ver, cuéntanos, ¿qué planes tienes para el futuro? Por ahora, mira, es bastante cansado. No cansado, sino que es muchos viajes y muchas actividades como Dorian Gray. Y por ahora pienso descansar un buen tiempo. Disfrutar con mi familia, como en México todos deseamos y queremos mucho estar con nuestra familia. Pues disfrutarlos, convivir con ellos un buen tiempo, porque hace tiempo que no lo hago. Y después de eso, ponerle muchas ganas, pues tal vez regresar por aquí. ¿Quién sabe? Veremos. Que lo pasen muy bien, que sean ustedes mismas, recuerden que hay que conservar la esencia siempre. Y que moldeen su personalidad con esas actividades. Mucho ánimo, porque esto es una vez en la vida. Y estoy segura que lo van a hacer muy bien. Gracias por esta bienvenida. Y para los que les gusta seguir la fiesta toda la noche, Ixtapa les ofrece muchos lugares a donde ir. Hay video bares, hay bares con música en vivo, también hay discoteques y salones de baile. Pues las 32 concursantes después de haber cenado decidieron irse a bailar a una discoteca. Y adivinen a quién se encontraron en plena euforia. Nada menos que a Lorenzo Antonio. Para presentar a las aspirantes al título, luciendo hermosos modelos exclusivos de la línea de trajes de baño Marzol. Recibimos al primer bloque integrado por las señoritas Aguascalientes, Baja California. Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas y Chihuahua. Señorita Aguascalientes, María Cristina Urrutia. Tiene 18 años de edad, 1.77 de estatura y sus medidas son 90-62-92. Trabaja como secretaria y sueña con llegar a ser actriz y cantante. Imparte cursos y conferencias sobre autovalorización. Comenta que el mejor momento del ser humano es cuando logra el balance de sus cinco niveles. Físico, mental, espiritual, económico y social. Solo aceptando tal y como somos, podremos aceptar a los demás y vivir en armonía. Gracias, María Cristina. Señorita Baja California, Lisset Karina Saicedo. A sus 20 años de edad, tiene 1.72 de estatura y medidas de 92-62-92. Trabaja como auxiliar administrativo en el DIF de Tijuana. Estudia idiomas y perfeccionamiento de la personalidad. Le desagrada su tendencia a subir de peso. Por eso hace mucho ejercicio. Le gusta reflexionar sobre el ser y el tener. La riqueza espiritual de una persona está muy por encima de la material y el egoísmo. El ser humano que impide que el ego sea un obstáculo en su camino, logra la plenitud interior. Con eso se tiene todo. Gracias, Lisset. Señorita Baja California Sur, Clarisa Villarreal. Su estatura es de 1.73, sus medidas son 90-58-90 y tiene 18 años de edad. Su padre fue quien la animó a inscribirse en este certamen, siempre soñó con verla aquí. Clarisa estudia contaduría pública y enfermería titulada. Su regla de oro es, haz a los otros lo que desees que te hagan. Le satisface ver que muchos hombres han tomado la liberación femenina como una manera de igualar oportunidades para salir adelante juntos y no como una competencia tonta para ver cuál es en realidad el sexo fuerte. Gracias, Clarisa. Señorita Campeche Sofía Cruz Valdivieso. Sus medidas son 89-58-89. Tiene 18 años y 1.70 de estatura. Es maestra de ballet clásico y jazz. Estudia el último año de preparatoria. Es optimista y no le teme a nada. Cuando uno tiene miedo, atrae cosas negativas. En cambio, cuando espera las cosas con mucha fe, llegan de la mejor manera. Piensa que la fe, más que todo, es convicción y seguridad sobre algo o alguien a quien conocemos a fondo. Solo la fe, basada en el conocimiento, puede mover montañas. Gracias, Sofía. Señorita Coahuila, Laura Adela Gil. Tiene 1.73 de estatura, medidas de 91, 61, 91 y 21 años de edad. Terminó preparatoria y tiene título de secretaria ejecutiva bilingüe. Admira a su mamá, quien ha logrado mantener a sus hijos y sacar adelante sus carreras con los frutos de su trabajo en un local de comidas corridas caseras. Laura es muy deportista, practica patinaje sobre ruedas, ciclismo, atletismo y aeróbics. Para ella, la salud física es la base de la salud mental, mente sana en cuerpo sano. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Señorita Colima, Amparo Elizondo. Tiene 20 años de edad. Sus medidas son 90, 60, 90 y su estatura es de 1,76. Es muy orgullosa. Le cuesta mucho trabajo aceptar sus culpas y pedir perdón, pero está haciendo todo lo posible por superarlo. Posee un ángel enorme para caer bien a los niños. En el Colomo, de donde es originaria, tiene 20 ahijados. Esto, así como el haber trabajado como voluntaria en la guardería del DIF en Manzanillo, le despertaron la inquietud de abrir y dirigir un albergue para niños solos y maltratados. Gracias, Amparo. Señorita Chiapas, Miriam Hernández. Edad, 22 años. Estatura, 1,73 y medidas, 88, 60, 90. Estudia la licenciatura en leyes. Lee la Biblia a diario. Busca a Dios a cada instante, no sólo cuando tiene algún problema o preocupación. Para Miriam, el físico es secundario. Lo que vale es la belleza oculta de las personas, sus sentimientos, su capacidad de amar, perdonar y servir. Quien se quiere y quiere a los demás por lo que son, no por lo que tienen, es bello en toda la extensión de la palabra. Gracias, Miriam. Señorita Chihuahua, Sonia Varela. Sus medidas son 89, 63, 93. Tiene 20 años de edad y su estatura es de 1,70. Estudia ciencias de la comunicación, le gusta bailar, sobre todo danzas de diferentes rincones de nuestro país. Ha conocido y aprendido a amar a México a través de su folclor. Es romántica, no se doblega fácilmente ni quita el dedo del renglón hasta que consigue lo que se propone. Le molesta la injusticia, la altanería, el maltrato a otras personas. Todos nacemos y morimos, lo que nos hace diferentes es lo que hacemos mientras estamos vivos. ¿Por qué no destacar haciendo el bien? Gracias, Sonia. Este es nuestro primer bloque de participantes. Las despedimos con un fuerte aplauso. Continuamos ahora presentando el segundo bloque de ocho participantes. Ellas son las señoritas de los estados Durango, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Michoacán. Señorita Distrito Federal, Yanín Flores. Tiene dieciocho años de edad, estatura de 1.70 y medidas de 85, 58, 91. Quiere ser embajadora cultural de nuestro país en el extranjero. Estudia bachillerato y da clases de patinaje artístico sobre hielo. Con este trabajo sostiene los entrenamientos de su hermanita Lisette, quien también ha destacado en esa actividad. Le preocupan los jóvenes drogadictos, alcohólicos y delincuentes. Cree que la mejor solución a esos problemas es la comunicación entre padres e hijos. Más que eso, hay que ser amigos. Esa es la clave para una familia feliz y una sociedad con mayor potencialidad de desarrollo. Gracias, Yanín. Señorita Durango, María de la Luz Escobar. Sus medidas son 90, 60, 90. Tiene dieciocho años de edad y 1.70 de estatura. Terminó preparatoria y piensa estudiar contaduría y administración. Es abierta, le gusta hacer amistad con todo mundo, aunque esto sea causa de decepciones, porque no todos saben valorar una amistad sincera. Es soñadora, pero tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Trata de lograr sus metas siendo realista y analizando las dificultades para ver cómo hacerlas a un lado y avanzar. Gracias, María de la Luz. Señorita Estado de México, Sofía Barrero. Es licenciada en comunicación y modelo. Sus medidas son 85, 60, 90. Tiene 1.71 de estatura y 22 años de edad. Está haciendo su tesis profesional basada en los preceptos de Eric Fromm, el pensador sociopolítico al que tanto admira. Nunca imaginó participar en un certamen de belleza. Creía que eran superficiales y que sólo importaba el físico. Ahora está convencida de que son verdaderas pruebas de entrega, ya que las participantes invierten toda su energía para lograr superarse y hacer un buen papel, formando con eso una disciplina que perdurará por el resto de sus vidas. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Señorita Guanajuato, Cintia Hernández. Tiene 20 años, su estatura es de 1,73 y sus medidas son 89, 62, 90. Estudia Administración Financiera, carrera a la que le ve mucho futuro, gracias al Tratado de Libre Comercio. Confía en que los mexicanos sabremos responder con calidad y aprovechar esta oportunidad para demostrar que estando unidos y trabajando juntos, se puede lograr cualquier cosa y hacer competencia sana a quien sea. Le gusta estar en contacto con la naturaleza, por eso desea participar activamente en campañas contra la contaminación. Gracias, Cintia. Señorita Guerrero, Tania Leticia Adán. Tiene 18 años de edad, 1,70 de estatura y medidas de 90, 60, 90. Estudia bachillerato en contabilidad y desea ser psicóloga, porque le gusta analizar el comportamiento de los demás, ver los motivos que tienen para actuar de una u otra manera y orientarlos hacia una mejor forma de ser. Hace tiempo conoció a una viejecita de 89 años que está aprendiendo a leer y escribir. Se dio cuenta que nunca es tarde para aprender y aprovechar cada segundo de vida estudiando, preparándose y sacando partido a las experiencias. Gracias, Tania. Señorita Hidalgo, Mónica Zúñiga. Es estudiante de diseño de modas y textiles. Tiene medidas de 89, 60, 90. 19 años de edad y 1,71 de estatura. Admira a quienes se preparan por el hecho de ser mejores y no por tener un estatus y bienes materiales. afirma que el amor y la fraternidad son las cosas que más necesitamos para vivir. Sin afecto, nos volvemos hostiles, inseguros. De eso parten las malas acciones cuando uno ama y es amado. Solo piensa en buscar el bien general. Gracias, Mónica. Señorita Jalisco, Susana Quintana. Es licenciada en Administración de Empresas. Tiene 23 años, 1,73 de estatura y sus medidas son 90, 60, 90. Al ser electa, señorita Jalisco terminó con su novio. A este no le pareció la idea y le pidió no seguir adelante. Ella considera que la pareja debe tener una base de respeto, apoyo y motivación, no de limitaciones y actitudes posesivas. Por eso tomó esta decisión. Admira a su padre y cree en el matrimonio. Le gustaría ser una madre que eduque a sus hijos no solucionándoles los problemas, sino enseñándoles cómo resolverlos. Gracias, Susana. Señorita Michoacán, Wendy Lee Murillo. Tiene 21 años. Sus medidas son 89, 61, 90 y su estatura es de 1,70. Ha trabajado como conductora de televisión y lectora de noticias. Pertenece a un grupo ecológico integrado por jóvenes que organizan campañas de reforestación y cuidado de medio ambiente. Estudia vocalización, canto y actuación. Pinta al óleo y con acuarelas. También le gusta leer sobre metafísica, especialmente lo que se refiere al manejo de nuestras energías. Pasos hacia la iluminación y la existencia de otras dimensiones. Gracias, Wendy. Hacemos una pausa y volvemos con el certamen Pasos a la Fama, 1991. Tenemos ahora el tercer grupo de ocho participantes. Me refiero a las señoritas representantes de Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí. Señorita Morelos, Carmen Verónica Rodríguez, su estatura es de 1.70, sus medidas 88, 61, 92 y su edad 19 años. Estudió la carrera técnica en administración de empresas. No nació en Cuernavaca, pero está feliz de vivir allá porque además de sus balnearios y atractivos naturales, tiene un magnetismo muy especial. Su paz y tranquilidad han inspirado a don Daniel Russo, al doctor Gutiérrez Tibón y al señor Víctor Manuel Contreras que han destacado mundialmente en la investigación, literatura y artes plásticas respectivamente. Gran parte de la belleza de Cuernavaca está detrás de las bardas, en su gente. Gracias, Carmen. Señorita Nayarit, Liliana González. Sus medidas son 88, 58, 90. Tiene 1,72 de estatura y 20 años de edad. Este año ha participado en seis certámenes de belleza de los cuales ha ganado tres. Le gustan los niños, tiene 12 sobrinos y estudia psicopedagogía infantil y quiere establecer su propio kindergarten. Sabe que algún día lo logrará, pues lo desea con todo el corazón. Sostiene que el fracaso, más que un paso atrás, es la preparación para el triunfo. Quien no ha fracasado, no valora plenamente el éxito. Gracias, Liliana. Señorita Nuevo León, Lourdes Verónica González. Tiene 19 años, 1,77 de estatura y sus medidas son 90, 62, 93. Estudia contaduría pública, le gusta alimentarse a base de ensaladas y practicar todo tipo de deportes. Quiere dedicarse al cuidado y orientación de niños huérfanos y colaborar en centros de rehabilitación de pequeños con distrofia muscular o parálisis cerebral. Cuando admira el vuelo de los pájaros, piensa en el poco valor que le damos a la libertad. Debemos estar orgullosos de vivir en un país como el nuestro, que nos ofrece paz y libertad, de ser mexicanos y de tener los mismos ideales. Gracias, Lourdes. Señorita Oaxaca, Teresa de Jesús Hernández. Sus medidas son 87, 61, 90. Tiene 1,62 de estatura y 20 años de edad. Le gusta tener una familia numerosa, son 11 en total. Estudia administración de empresas turísticas y no es de las que se dan por satisfechas cuando logran algo. Opina que si después de haber tenido éxito no nos exponemos a fracasos mayores, estaremos en la clase media espiritual. Si nos detenemos y embelezamos al primer triunfo, mostraremos poca capacidad de compromiso. En los nuevos retos está la esperanza por vivir y el encuentro con nosotros mismos. Gracias, Teresa. Señorita Puebla, María Hilda Bustillos. Su edad es de 18 años, tiene 1,70 de estatura y sus medidas son 87, 60, 90. Es originaria de la Sierra Norte de su estado. Quiere demostrar que la gente de allá puede destacar en cualquier ámbito. Los deseos de superación no tienen límites geográficos ni sociales. A los 15 años presenció un parto. Desde entonces ve a la maternidad como lo más preciado que Dios dio a la mujer. De niña era gordita y los comentarios de sus compañeros la hacían sentir mal. Por eso decidió cambiar. Tomó cursos de modelaje, oratoria, se puso a hacer ejercicio. En fin, miren el cambio. Cuando se quiere, se puede. Gracias, María Hilda. Señorita Querétaro, Rosangélica Martínez. Tiene 20 años de edad, 1,77 de estatura y medidas de 94, 64, 94. Es muy expresiva. No sabe si es cualidad o defecto, pero le gusta que los demás vean en sus ojos su estado de ánimo. Considera que la pareja ideal es la que inspira seguridad y brinda apoyo incondicional en todo. Cuando ve jóvenes que no se llevan bien con sus padres, le gustaría convencerlos de lo importante que es seguir sus consejos, aprovechar su amor y las experiencias que nos pueden transmitir. Gracias, Rosangélica. Señorita Quintana Roo, Selene Patricia Erosa. Estudia administración de empresas turísticas, además de idiomas. Tiene 1,74 de estatura, 19 años de edad y medidas de 80, 60, 90. Piensa que la vida es para vivirla, no para destruirla usando drogas. Estas son puertas falsas y peligrosas. Para desahogar tensiones, frustraciones y sentimientos negativos, no hay como el deporte, las actividades artísticas o la charla con un verdadero amigo. Tenemos mucho por qué vivir, solo es cuestión de saberlo encontrar. Gracias, Selene. Señorita San Luis Potosí, Angélica María Escobar. Tiene 21 años, 1,75 de estatura y medidas de 90, 62, 90. Estudia estomatología, que se enfoca en la investigación y tratamiento de enfermedades de la boca. Desea especializarse en odontopediatría y cirugía maxilofacial. Admira a María Félix por su imagen de mujer fuerte, luchista, autosuficiente y capaz. Le gusta ver a los demás como parte de un todo, no como seres separados. Así, lo bueno que haga no llega a unos cuantos, sino a toda la comunidad. Gracias, Angélica. Con ella cerramos nuestro tercer bloque de participantes. Gracias a todas. Recibimos a nuestro cuarto grupo de ocho participantes. La señorita Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Señorita Sinaloa, Leticia Coppel González. Sus medidas son 90, 58, 90. Tiene 18 años de edad, 1,75 de estatura y estudia administración de empresas. Le seduce la idea de llegar a ser toda una ejecutiva y dirigir su propio hotel. En sus ratos libres se reúne con un grupo de amigos que se dedica a visitar hospitales, asilos y casas cuna para llevar mensajes de optimismo a los internos. También organizan actividades para reunir fondos y proveerles de lo que necesiten. Gracias, Leticia. Señorita Sonora, Mónica Patricia Monreal. Tiene 19 años, estatura de 1,74 y medidas de 90, 59, 90. Trabaja como funcionaria administrativa en una institución bancaria. Pronto iniciará la carrera de ciencias de la comunicación. Se preocupa por estar al día informada de cuanto acontece a su alrededor. Trata de disfrutar plenamente cada minuto de su vida siendo optimista, queriendo a los demás, siendo franca y no dejándose llevar por chismes y comentarios malintencionados. Su lema, vive y deja vivir. Sé feliz y haz felices a otros. Gracias, Mónica. Señorita Tabasco, Viviana Guerrero. Su estatura es de 1,72, tiene 19 años y sus medidas son 90, 62, 93. Está orgullosa de su familia porque a pesar de que el certamen los ha alejado geográficamente por un tiempo, han comprendido que esto es lo que ella siempre soñó y la apoyan al 100%. Su mamá tiene un taller de costura y como ella estudia diseño de modas, piensa ayudar lo más posible para sacar adelante el negocio. Cree que lo que menos se planea, lo espontáneo, es lo que mejor resulta. Gracias, Viviana. Señorita Tamaulipas, Cecilia Canales. Tiene 1,70 de estatura, 21 años de edad y sus medidas son 90, 60, 90. Estudia medicina veterinaria, le gustan tanto los animales que tiene nueve perros, varios caballos, canarios y peces. Además, atiende su propia tienda de mascotas, acuario y estética canina. Planea establecer un centro de protección a los animales. Su familia, como la de Lupita Jones, actual Miss Universo, ama la charrería. Cecilia pertenece a una escaramuza charra desde muy pequeña. Ha logrado grandes triunfos en congresos charros nacionales. Gracias, Cecilia. Señorita Tlaxcala, Iliana Fernández. Es modelo y estudia diseño gráfico. Tiene 21 años, 1,72 de estatura y sus medidas son 90, 62, 90. Le gusta dibujar rostros de ancianitos siguiendo técnicas a lápiz o carboncillo. También pinta en acuarela, al óleo o en acrílico. Disfruta cuando platica con personas mayores. Trata de aprender de ellos. Se siente afortunada de haber nacido en una época con libertad de acción y pensamiento. Hay que prepararse para corresponder a ello. Más que lograr un objetivo, prefiere tener siempre un objetivo por lograr. Gracias, Iliana. Señorita Veracruz, María de los Ángeles López. Sus medidas son 90, 60, 90. Tiene 22 años y 1,73 de estatura. Estudia contaduría pública. Dedica todas sus fuerzas a su carrera. Esa es la mejor manera de corresponder a sus padres que siendo muy humildes han logrado dar estudio a sus seis hijos. Tiene una fe inquebrantable en Dios, en sí misma y en la humanidad. Le gusta leer a Gibran, Jalil Gibran. Su pasaje favorito es el de la belleza y la fealdad. En él se enseña que la verdadera belleza no es la que se percibe con los ojos sino con el corazón. Gracias, María de los Ángeles. Señorita Yucatán, Marisol Aguilar. Tiene 22 años, 1,74 de estatura y medidas de 90, 60, 90. Es maestra de aeróbics y gimnasia. Estudia comunicación, decoración de interiores y le gustaría tener su propia agencia de modelos. Ama la naturaleza, opina que deberíamos unirnos a ella más que tratar de conquistarla, someterla, explotarla desenfrenadamente. Se siente afortunada de estar aquí. Las 32 participantes son triunfadoras pues están ganando en experiencias, amistades y satisfacciones. Gracias, Marisol. Señorita Zacatecas, Verónica Ibede Hernández. Tiene 18 años, 1,73 de estatura y sus medidas son 90, 60, 90. Hace un año terminó la preparatoria y acaba de regresar de Maryland, Estados Unidos, en cuya universidad inició la carrera de comunicación. Recientemente concluyó un curso especial de desarrollo femenino. Es pianista lírica, le gusta la fotografía y escribir cartas, sostiene correspondencia con amigos de todo el mundo, percibe a Dios como una energía creadora motriz y unificadora que inyecta armonía a nuestro espíritu. Gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Amigos, recibamos como se merecen a las 32 aspirantes al título Señorita Dorian Gray 1991. ¡Aplausos! 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 Una de ellas será la ganadora que nos representará en Miss Mundo en Londres, Inglaterra, el próximo mes de noviembre. Muy bien, como ya es costumbre en este certamen tenemos un jurado integrado por grandes personalidades. Agradecemos a todos su presencia. En primer lugar tenemos a una experta cosmetóloga y maquillista, la señora Margarita White. A su lado vemos al secretario del Consejo de Administración de Autobuses Estrella Blanca, licenciado José de Jesús Mora. También nos acompaña una destacada historiadora especializada en cultura maya, la licenciada Raquel Besudo. Enseguida les presento al presidente del Grupo TEA, Sistemas de Computación, licenciado Jacinto González Gasque. Ahora recibimos a una destacada ejecutiva bancaria, señora Amira Alonso de Campos. También está con nosotros el director comercial del Hotel Omni Ixtapa, a quien agradecemos sus atenciones tanto para las participantes como para el comité organizador y equipo de producción, y el haber abierto las puertas del Salón Ixtapa para llevar a cabo este magno evento, el licenciado Felipe Ferreira. Asimismo, tenemos a la directora de Relaciones Públicas del Grupo Sincro, la señora Tessy Picasso. A su lado vemos al director de Mercadotecnia de Canon Mills, licenciado Marco Antonio Verduzco, quien por cierto es presidente del jurado, tiene voto de calidad en caso de empate. También nos acompaña una talentosa periodista directora de XCW Radio, señora Virginia Sendel. Enseguida presentamos al gerente de Mercadotecnia de Trajes de Baño, Marzol, señor David Pérez. Ahora vemos a una prestigiada diseñadora de modas, un talento mexicano reconocido a nivel mundial, la señora Marta Riestra. También está con nosotros el director de Mercadotecnia de Nivea, señor Mario San Román. Agradecemos su presencia a la directora electa de Fashion Group, señora Lili de la Vega. Tenemos ahora al gerente general de la embotelladora de Coca-Cola en Ixtapa, licenciado Carlos Espino. Finalmente les presentamos a la gerente de Mercadotecnia de Nutra Suite, licenciada Lidia Galindo. Gracias al licenciado Jorge Ortiz Monasterio, interventor de la Secretaría de Gobernación, por acompañarnos y dar fe de la legalidad de las votaciones. Bien, quiero pedir nuevamente un aplauso para los miembros del jurado, para el señor interventor, que nos acompañan en este importante certamen de belleza. Bien amigos, ya tengo los resultados. El jurado nos ha entregado su veredicto para decirnos las seis finalistas. El orden en que las vamos a mencionar es estrictamente alfabético. La primer finalista de esta noche es la señorita Aguascalientes, María Cristina Orrutia. También es finalista la señorita Baja California, Lisset Karina Caicedo. Es finalista también la señorita Distrito Federal, Yanín Flores. La cuarta finalista es la señorita Estado de México, Sofía Barrero. Otra finalista es la señorita Hidalgo, Mónica Zúñiga. La sexta y última finalista es la señorita representante del Estado de Veracruz, María de los Ángeles López. Despedimos a las demás participantes agradeciéndoles el que hayan representado a sus estados de una manera verdaderamente magnífica. Cada vez estamos más cerca de la culminación de este certamen. Entre estas seis aspirantes está la gran triunfadora. Esta es la última oportunidad para observarlas detenidamente. Adelante. Llegó el momento esperado. En unos instantes sabremos quién es la nueva señorita Dorian Gray. Queremos felicitar a todas las finalistas que, al igual que las otras 26 participantes, han dado lo mejor de sí. Para premiar al quinto lugar nos acompañan la señorita Cintia Trueva, representante de NutraSuite. El ingeniero Leonel Tamayo, gerente general de embotelladora Coca-Cola de Iguala. El quinto lugar es para la señorita Baja California, Lisset Saicedo. Los encargados de entregar premios al cuarto lugar son el licenciado Carlos Olivo, gerente de marca Nivea, y el señor Juan Pablo González Gasque, director de ventas del grupo TEA. Ese sitio corresponde a señorita Estado de México, Sofía Barrero. Para reconocer a la participante que se quede en tercer lugar, pasan al escenario Viviana Guerrero, en representación del comité organizador del certamen Señorita México, y el señor Marco Antonio Baeza, director de mercadotecnia de TAESA, la línea privada y comercial de aviación oficial del certamen. El tercer lugar es para la señorita Distrito Federal, Yanín Flores. Los premios al segundo lugar serán entregados por Cristina Serrano Nájera, segundo lugar de señorita México 1990, quien está en funciones de sustitución de Lupita Jones, actual Miss Universo. Le acompaña el director comercial de Maybelline, señor Amar Saab. El segundo lugar es para la señorita Hidalgo, Mónica Zúñiga. Ahora sí, amigos, entre estas dos participantes está la nueva señorita Dorian Gray, quien recibirá un reloj Rolex, un crucero al Caribe para dos personas en el SUV Star Clipper, el velero más lujoso del mundo, cortesía de Viajes Crucero. 26 millones de pesos, el derecho de representar a México en la próxima edición de Miss Mundo, en Londres, Inglaterra. Para coronarla están con nosotros Luz María Mena, señorita Dorian Gray, 1990, y el señor Martín Ricoy, director general de Canon Mills. También suben al escenario los señores Alex Benoit, director de Rolex de México, para hacer entrega del reloj, y Raúl Estrada de Viajes Crucero, quien entregará la carta de acreditación para su viaje por el Caribe. Daré el nombre de la triunfadora. La otra señorita pasará a ocupar automáticamente el sexto lugar. La ganadora de este certamen es la señorita Aguascalientes, María Cristina Urrutia. Se le es impuesta a la banda por la señorita Dorian Gray, 1990, Luz María Mena. Aquí le ha sido colocada la corona, que la acredita como la nueva señorita Dorian Gray, 1991. Veamos a María Cristina Urrutia, nueva señorita Dorian Gray, dar sus primeros pasos a la fama. ¡Aplausos! ¡Aplausos!